Simplemente hablar un poquito de Tales of the Impar, a ver qué te pareció el trailer, ya que no lo comentamos demasiado. Pues la verdad me alegra que comentemos un poquito así por encima, porque me ilusionó mucho. Recuerdo cuando, porque siempre nos mandamos todo lo que aparece de Star Wars nuevo, nos lo mandamos ahí en WhatsApp y demás. Y recuerdo perfectamente, yo recuerdo de ponerme a, pues estábamos ya a puntito del episodio de, fue un lunes si no recuerdo mal, o un martes, no me acuerdo exactamente. La cosa fue que claro, yo estaba mirando el Instagram y de repente veo un post de Star Wars y veo a Throne. Y dije, ostras, y yo pensé, menudo spoiler me acabo de tragar de Bad Batch. Digo que de repente aparece Throne y ya luego cuando veo que no tiene nada que ver, que es una serie nueva, veo a Morgan Elsbeth, veo en este caso a, ay no me sale ahora, a Barris y demás. Increíble, increíble. A mí me ha encantado, porque la verdad que yo siempre lo había dicho, un Tales of the Seed, o en este caso ha sido de Empire, pero algo relacionado con el lado oscuro me parecía un puntazo, y bueno, ver a Morgan Elsbeth con Throne, ver un poco qué le hizo unirse al Imperio, ver volver un poco al planeta que vemos en Mandalorian, ahora no recuerdo el nombre, si me puedes ayudar, porque no me acuerdo. Corbus, eso, Corbus. Bueno, ver a Gribus, ahora que lo veo aquí en el directo, ver a Gribus otra vez en animación, además la animación, como llevábamos hablando, que ha hecho un límite increíble, el tema de lo que hablabas tú, de las hermanas de la noche, cómo es que está allí, vemos también que tiene como una especie de marcas, pero, vale, pero Morgan Elsbeth hablamos, pero el tema de Barris Office, a mí, de verdad, a mí es que ya lo sabéis todos, me encantan los Seeds, me encanta dar mol, pero, en general, los Seeds me flipan, y ver los Inquisidores, ver a Vader de nuevo, con los clones ahí detrás. Es que, obviamente, cuando sale, dices, obviamente sabes quién es Vader, o sea, que es Vader el que está respirando y que va caminando, pero aún así te emocionas tanto, ¿sabes? Es brutal, brutal. Bueno, y ver al gran Inquisidor, los Sables, todo, es que me encanta ese rollo de Inquisidores, me encanta, y de ver un poco, pues eso, cómo esa oscuridad, qué va a pasar con Barris Office, no sé, a mí me ha encantado, me ha encantado la propuesta, también me hace mucha ilusión que lo veamos juntos, además, ver también, ahora que veo en los cortos a Marrock, al Inquisidor este que aparece en Tales of the Jedi, y que no recuerdo el nombre. No, no tiene nombre, no tiene nombre. No tiene, ¿no? Sí, sí, o sea, que me encanta. A mí, por ejemplo, a mí el gran Inquisidor, a mí es un personaje que siempre me ha gustado mucho. Es cierto que, bueno, ahí en Obi-Wan no se trato, yo creo, como debería, pero es un personaje que a mí me gusta mucho, en general, me parece un personaje bastante interesante. Entonces, sí, a mí Tales of the Empire me gusta mucho, me gusta mucho, y tengo muchísimas ganas, sobre todo lo que digo, de ver los tres episodios de Barris Office en especial, la verdad. Claro, sí, o sea, yo lo que veía es eso, me encanta que veamos el origen de Morgan Elspeth, sobre todo, porque puede que expliquen un poquito de cómo es que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Perdón. Por ejemplo, la, ahí se me fue, la de Jedi Survivor. ¿Merrin? Ah, Merrin, sí. Eso, Merrin, Ashes Ben 3, ahora Morgan. ¿Cómo es que nunca se han encontrado, o que supieran una de la otra? Y claro, pues que abran un poquito todo esto de que, pues, hay más brujas, no solo las que hemos visto, ¿no? Que hayan otros clanes y demás, y como ya lo he dicho varias veces en, o bueno, no sé si lo dije en algún directo, pero hay un, un, una historia escrita por la mujer de Dave Filoni sobre otro clan de, de brujas. Y me molaría que lo conectaran con ello, porque obviamente es la, la mujer de Dave Filoni, y que la hagan ahí. Pero, a ver, yo la teoría que tengo, por ejemplo, de Morgan, es que iba, porque se le ve con marcas, creo, si no, como dices tú, con marcas de, de, no sé si iba, iba a convertirse en una hermana de la noche y veamos eso, ¿no? De que iba a ser un proceso de que, pues, también te vuelves con esa piel pálida que todas tienen, pero que todos, todas comienzan como Morgan, tal vez, y pues ella incluso, pues, iba a ser su, digamos, su rito de iniciación, pero, pues, se ha interrumpido justo en el momento en el que Gribus ataca, y que, la que pelea contra Gribus en el trailer, porque no es, no es Morgan, yo creo que no es Morgan, es, digamos, su, su, yo que sé, mentora, o superior, o madre, o lo que tú quieras, peleando contra Gribus, y que Gribus lo acabe matando, ¿sabes? Y que, por eso, quiera vengarse, y, y, contra, contra, digamos, en ese caso. Oye, pues, qué buena, qué buena, qué buena, que la verdad, me ha gustado mucho, porque no, no lo había pensado, y tiene todo el sentido, la verdad, tiene todo el sentido. Lo que pasa es que sí que es cierto que, hombre, ya vemos a Morgan, que tiene ese poder, ¿no?, de las hermanas de la noche, lo vemos claramente en Ahsoka, ¿no?, en su máximo esplendor contra ella, pero sí que sería, lo que tú dices, un punto muy, muy bueno para explicar por qué no tiene, a lo mejor, esa tonalidad, ¿no?, de la piel blanca y demás. Como que no haya finalizado todo su proceso de, de, pues eso, de convertirse en una hermana de la noche. Sí, incluso hay, en los subtítulos hay como, las que están detrás de ellas, se les llama como bruja de la montaña, o un rollo así, ¿sabes? Entonces, puede que sean ya otros clanes, otras secciones, o, o, no sé, que no se han explicado aún. Y, pero claro, lo que ella quiere es venganza contra, en ese, en ese momento, pues, contra los clones, eh, perdón, los clones, los droides, los separatistas, y luego ya no entendería por qué quiere unirse al imperio. Obviamente, ella no tiene ni idea de que el emperador, eh, manipuló todo, y, pues, ahora está trabajando para el que mandó matar a todas las brujas de, a sus hermanas. Entonces, habrá que ver el por qué, el motivo, el que específicamente quiere seguir con el, o, bueno, trabajar para el imperio, contra quién, o sea, para alguien específico, simplemente quiere poder, eh, contra quién quiere ir, porque ya los, digamos que eso, ya con el imperio, los separatistas ya, en teoría, pierden, ya no hay droides, ya no está Gribus, entonces, ¿con quién se quiere vengar? ¿Sabes? Claro. Pero es interesante. Yo creo que a lo mejor unirse también a ese, a ese, a esa facción que al final, eh, el, pues, por así decirlo, está dominando, ¿no? Es lo fácil, ¿no? Y a lo mejor, pues, esa rabia, lo que, no sé, dice, hace como una especie de frases, ¿no? Al inicio del tráiler, que habla cuando habla Clown Throne, que no recuerdo muy bien exactamente las palabras que le dice, pero yo creo que un poco esa rabia, ese poder, pues, al final es, es típico, ¿no? De que, al final, con rabia y demás, pues, acaba yendo al lado oscuro. Pues, en este caso, no es una, no es una Jedi, pero, pero sí que es cierto que tiene como esa rabia con respecto a lo que le pasó en el pasado, ¿no? Y sus hermanas y demás. Entonces, pues, bueno, lo que tú dices está muy bien, porque al final ella tampoco sabe que al final el palpatín es el culpable de todo, ¿no? Y está trabajando, entre comillas, para él, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que creo que también ahora, o sea, otra cosa que se me había ocurrido es que, claro, se le, de joven, se le cuente, por parte de las que la cuiden o lo que tú quieras, de que hay otras brujas en otra galaxia o en otro lugar y por eso se lo cuente a Throne y la única manera es con la ayuda del Imperio y su visión, lo que sea, no es tanto venganza, sino volver a recuperar toda, digamos, a Dadomir, a sus hermanas, sí. Entonces, la única manera es unirse al Imperio y que un Throne, pues, si lo conoces, si estaba a cargo de Corvus en ese sentido, en esa época, porque, bueno, era, no sé, no sabría decirte el rango que es ahí, porque no tengo una idea, pero que la conoce y, pues, le haya fascinado que Throne sea diferente a los demás, incluso sabe que no es humano, entonces ella, pues, como es de Dadomir, pues, se siente identificada con Throne, tal vez, y, pues, claro, le diga, vale, te ayudo en encontrar a las hermanas mientras tú me sirvas a mí y, fielmente, y por eso en Ahsoka, pues, ya sepas sobre todo esto, ¿me entiendes? De que tiene, es la única manera de, y puede que sea uno de los planes de Throne en Ahsoka y nos dé un poquito de revelación de lo que hemos visto en Ahsoka al mismo tiempo, ¿no? De qué hay en esas cajas y, como decimos, ¿no? Puede que sea el regreso de Dadomir en ese sentido. Claro. Y que al final sepamos que Morgan se ha sacrificado peleando contra Ahsoka, dejándola atrás, para que las hermanas puedan volver a iniciar, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que yo lo que... Sería un círculo entero, básicamente. Claro. ¿Por qué Throne, o cómo Throne, Kau? Porque Throne llega a Peridia por culpa de Ezra Bridger, pero a lo mejor ya sabía un poco que había esa especie como de galaxia, ¿no? Lejana, antes de que le pasara lo de Ezra, ¿sabes? Tal vez. Entonces, es ahí donde tendría que explicar un poco eso, lo que estamos hablando, ¿no? De cómo él sabe que hay ahí unas hermanas de la noche, ¿no? O cómo podría ser un poco, lo que tú dices, el que retorne, ¿no? Claro, y al mismo tiempo, cuando llegó a Peridia y vio que había brujas, pues dijo, pues, menos mal, pues qué coincidencia, porque yo conocí a una que está en el otro lado y que os está buscando. Y pues haya aprovechado eso, ¿qué quieres que te diga? Entonces, sería interesante que todo esto conectara con Ahsoka. Hay gente que quiere que salga Marrock, por ejemplo, ¿sabes? Que Marrock muera en la historia de Barris y que luego salga en la de Morgan y que vea cómo lo resucitan a Marrock. Pero también quieren ver a Bailan y a la Shin Hattie, digo, tío, no puedes tener a todo, ¿sabes? O sea, está bien que lo conecten con eso, pero no vas a tener a todos. Estaría bien, pero no creo. Es muy difícil. Hombre, si haces un pequeño cameo, pues vale, lo entiendo, pero es lo que hablamos. Es tan difícil tentar a todo el mundo y que aparezca todo. Bueno, estaría bonito, sobre todo para hacer homenaje a Rey, Rey Stevenson, sobre todo. Ya, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero claro, no sé cómo lo metes, cómo lo explicas. Sí, es complicado, es complicado. No es fácil. Pero también me gusta el hecho de que conociera a Thrawn y pues explica un poquito que también Thrawn esté siendo aliados por la galaxia, o sea, para él. Sí. Porque claro, ¿cómo explicas que conoce a Rugg, el asesino este que es como mono en Rebels que tenía un olfato bastante agudo y bastante peligroso, la verdad? Sí, Rugg. Este, lo que pasa es que Rugg viene de leyendas, del libro de leyendas, y toda la raza de Rugg tiene un papel, digamos, importante en la trilogía de Thrawn, la de Legends, que no quiero contarte, pues algún día te lo quiero leer, pero pues estaría guay, o sea, hace aliado con Morgan, hace aliado con Rugg y a saber cuántos aliados más tenga por la galaxia y que eso pues también lo veamos en futuras series. Claro. Y que tenga contactos por todos lados. Thrawn va a ser el malo ahora mismo más importante de Star Wars. Ahora mismo para mí es el malo principal en estas series, ¿no? Yo creo que un poco en la película, ojalá que sea el malo a batir, ¿no? Y lo hemos visto en Asuna, como que se está parando ese ejército. Entonces, lo que tú dices, también que tenga esa influencia en no solo el imperio, sino que pueda servirse de otras especies, otros asesinos y demás, está guapísimo, la verdad. De todo tipo, incluso puede que incluso el padre de Kasuda Shiono, que tanto lo odiamos, sea uno de ellos, ¿te imaginas? Sí, 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 totalmente. Y que por eso niega que Thrawn va a volver, porque quiere fastidiar los planes, de quienquiera que sepa que podría regresar o lo que tú quieras. Sí, yo creo que se está ahí metido un poco entre los rebeldes, ¿no? Y que los rebeldes están un poquito como le pasaba al imperio, ¿no? De, no, bueno, pues nosotros no nos preocupamos, o lo vemos súper difícil, imposible, ¿no? Lo típico, el ego de decir, no, ya está, el imperio se venció y ya no creo, y Thrawn ya murió y se fue con Ezra y ya no es posible, pues toma. Claro, incluso me gustó que vamos a ver a la Nueva República, en el de Morgan Elsbeth. Es verdad. Va a ser la Nueva República, incluso el personaje de Corvus, digamos el que es el como asiático, el señor este que sale de Mandalorian, que los lleva a estos soldados de la Nueva República y a la, no sé si sería una senadora o lo que sea, que seguramente van para, digamos, hacerse cargo de Corvus en nombre de la Nueva República y obviamente Morgan los va a matar porque no va a dejar a Corvus, obviamente sigue siendo del imperio. Lo que me extrañaría es por qué no, la Nueva República no envió más refuerzos, en el sentido de que, vale, han matado a este senador que iba a estar a cargo de Corvus y pues no ha regresado y pues que no hayan hecho nada a la Nueva República. Claro, 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 totalmente, sí, como que no hayan puesto un aviso, ¿no? Decir, oye, que aquí ha pasado algo. Es raro, es lo que tengo curiosidad y sobre todo, a menos que, claro, Morgan amenace, digamos, a este, al que es, digamos, como el alcalde del pueblo y demás, de que mienta a la Nueva República, de que sí, que se han establecido y que están todos bien o que incluso por eso se explique que Ahsoka esté ahí, ¿sabes? En el sentido de que la Nueva República haya decidido enviar a Ahsoka, por parte de Hera o lo que tú quieras, a liberar Corvus, porque es, digamos, una situación delicada, porque acuérdate que Morgan tenía como todos en plan de que si alguien intenta algo, pues acabamos con los del pueblo o lo que sea. Creo que los tenía incluso en como en jaulas y los les daba descargas a los prisioneros y demás. Claro, cierto. Cosías, sí. Y bueno, cambiando, pues ya con Barris, como decimos, yo también emocionado del gran inquisidor a la cuarta hermana, que por fin vamos a verla en acción, que algo que de verdad me molestó en Obi-Wan, pues es no ver a la cuarta y al quinto hermano ni siquiera encendiendo el sable de luz, que me habría gustado, te digo, me habría encantado ver a Obi-Wan, no tanto contra los Stone Troopers, sino peleando en la base de los inquisidores, peleando tanto contra la cuarta hermana y el quinto hermano al mismo tiempo, para, digamos, como de calentamiento contra Vader, ¿sabes? Así como que para medio recordar, ¿no? Sus instintos Jedi y que obviamente dos, esos dos inquisidores no son rivales para Obi-Wan. Obviamente que no le sea tan fácil, pero que sí lo suficiente como para escapar de la base de los inquisidores. Entonces, me habría encantado algo así. Y bueno, vamos a ver eso, a la cuarta hermana va a retomar el rol la actriz que le dio la vida en live action, que ahora no recuerdo su nombre, su apellido, porque es bastante complicado, largo, pero me encanta que hay reclute a Barris, vamos a verla desde su punto de vista, cómo te conviertes en una inquisidora, cosas que de los inquisidores ya hemos visto en los cómics, pero bueno, no de cómo se inician y demás, así que eso me parece bastante interesante. A mí me encanta. Vemos que va a tener como entrenamiento con el gran inquisidor, va a tener que enfrentarse a otro que también quiere ser inquisidor y el que gane, el que muera, no se va a convertir en el inquisidor. Veremos si le van a dar algún título de hermana o lo que tú quieras. Y también la vamos a ver con Vader. Me gustaría ver si Vader tiene alguna reacción al verla, después de lo que pasó en The Clone Wars, porque obviamente sabe quién es. Y sobre todo la misión que vaya a tener, que pueda llegar a ser contra su antigua maestra, Luminara Unduli, estaría bastante guay. O sea, bastante interesante, tensa la cosa. Pero incluso, pues que sea Barriss y que esté con el Imperio y demás, sabemos que ella, aunque haya hecho lo del atentado en el Templo Jedi, lo hizo porque veía que los Jedi estaban perdiendo su camino con todo lo de las guerras clon y demás. ¿Y tú crees que acabe convirtiéndose en buena? Bueno, buena, pues que acabe rebelándose contra la cuarta hermana o alguna cosa así. Ya, a ver, es cierto que sería lo fácil, diría yo, ¿sabes? Porque al final, si te das cuenta, todos los inquisidores protagonistas que han salido, ya sea Reba o yo que sé, o en este caso, pues tenemos también el caso de, no me acuerdo ahora, ¿la es la segunda o cuál? La que aparece en Jedi Fallen Order. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro, la segunda hermana. La segunda hermana. Eso es, no sé, me parece como un poco tirar del recurso fácil, ¿sabes? A mí me gustaría que no, que fuera, que acabara mal. En plan, que fuera un poco, en plan Vader llega y se acabó. No, pero bueno, eso sería lo fácil, como le pasa también a la segunda hermana. Pero que no, o que sea mala, ¿sabes? Y que sea, y que al final se una a ellos, pero claro, tampoco, ¿por qué no aparecen los demás? Esa es la cosa. Y sabemos que ilumina, a ver si no sabemos si va a pelear contra su maestra, pero si fuera el caso, sabemos que iluminar acaba siendo capturada y usada a su cadáver para atraer como trampa a los Jedi y demás, como vimos en Rebels, que lo vieron Ezra y Kanan, ¿sabes? En plan, algo anda mal, ¿no? Y eso obviamente era una trampa para ellos, ¿no? Algo que también me gustó es que va a haber clones, por lo tanto, significa que están en una época, nada más, o sea, muy temprana del imperio, tipo de Bad Batch. Igual. Eso es, eso es. Lo que pasa es que también tienen, como que van de negro, y yo digo, guau, entonces puede que ellos sean los primeros Purch Troopers. Troopers, ¿no? Los Purch, los Purch Troopers, sí, porque en los cómics se sabe que los primeros Purch Troopers eran clones y que uno de los Jedi que estaban buscando, que estaba buscando Vader, usó, digamos, un truco mental y ejecutó la Orden 66 y los clones, como eran los Purch Troopers, atacaron a los Inquisitores. Qué guapo, la verdad que... ¿acuerdas o lo leíste en algún momento? No, no llega a leer, no llega a leer. Sí, sí, activó la Orden 66 y empezaron a atacar tanto a él o no... Bueno, no tanto a él, él aprovechó para escaparse, pero atacaron a los Inquisitores y ahí fue cuando cuando uno de... el sexto hermano creo que le cortó la pierna a la quinta hermana, no, a la quinta no, perdón, a la novena, a la que sale también en los videojuegos y que peleamos contra ella, que es la granduna. Le cortan la pierna y que por eso luego en el videojuego sale con una pierna, digamos, robótica o esta. Y bueno, le hace eso y sale huyendo el sexto hermano. O sea, aprovecha que está indefensa de ella y acaba huyendo el sexto hermano. Sí, sí. Entonces, sí, estaría también guay y ver a Marrock un poquito antes de que muera, por ejemplo, o incluso si aquí muere, como decimos, ¿no? Pues que conecten con lo de Morgan, esto estaría bastante guay. Sí, como tú dices, para que se le vea porque luego de repente es un espíritu así como revivido, ¿no? Como ese espíritu que aparece cuando... Y bueno, yo creo que ya está, o sea, por Barris, pues eso, veremos qué reto le ponen. O sea, tanto, obviamente va a pelear contra el otro, el otro candidato, por así decirlo, pero es obvio que le va, lo va, lo va, le va a ganar y ya después vendrá su primera misión. Entonces, eso es lo que tengo más. Tengo muchas ganas de su encuentro con Vader y su misión. Es de lo que más me interesa. Sí, sí, yo el encuentro de Vader ver a Vader otra vez, tío, es que cada vez que aparece es como ¡Wow! ¡Qué guapo! Por fin otra vez, yo que sé, aunque sean cinco segundos, pero... Incluso me acuerdo que nosotros estábamos, teorizando, no, van a llevar a los inquisidores al final de The Bad Batch y demás, pero no, ya con Tales of the Empire ya lo tienen servido, lo tienen servido a los inquisidores. Sí, pero también no tienen que que aparezcan ahora en el final de Bad Batch. No, incluso hay gente que me ha comentado en Instagram, no, que así va a aparecer en la segunda temporada de Ahsoka, y digo, tío, pero ¿qué tiene que ver que se convierte en inquisidor a que llegue hasta Peridia, que es donde está Ahsoka? O sea, no le veo sentido. La gente le tiene muchas ganas a este tipo de... Y no es tan sencillo. No, no, la verdad que no. No lo es, no lo es, para nada. Y pues nada, yo por mí ya está, o sea, ya... otra cosa que comentar, no se me ocurre, no sé si a ti... No, 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 yo respecto al Bad Batch lo hemos hablado todo y Tales of the Empire, pues hasta guay, porque al final también es un trailer cortito, son dos historias, dos personajes que, pues bueno, pues que hay cositas que contar y al final yo creo que tienen que animarse a lo que hablábamos, que dije yo en un directo, ¿no? La animación ha sido siempre un punto muy fuerte de Star Wars, creo que es de las franquicias que más ha apostado por tema de animación, lo vimos con el caso de Clone Wars, de Rebels, y que han sido un éxito rotundo, ¿no? Y que se han contado historias que han marcado a generaciones y nosotros nos marcó Clone Wars, ¿no? Luego vino Rebels, que a mí me encanta también, nos encanta, y marcó Star Wars, entonces ahora Bad Batch, entonces yo creo que al final, pues bueno, lo haces de un formato más pequeñito, más sencillo y como que puedes contar dentro de la animación diferentes facciones de Star Wars, ¿no? Y eso es lo que mola. Claro, sí, a ver, la próxima, tú cuál crees que sean, si van a saltar de época, porque ya hemos visto a los Carers Clown y ahora estamos en el Imperio incluso tocando la Nueva República, o sea, podría haber Tales of the New Republic, Tales of the Rebellion, Tales of... The Seed, igualmente, como tú dijiste hace tiempo. Sí, Tales of the Seed. Tales of the High Republic, Tales of the Mandalorians, o sea, es infinito. Sí, sí, eso es una buena... Es que han abierto un huevo de oro que se diría, ¿no?, la expresión y al final ahí pueden sacar lo que sea y al final cada año pues tener unas pequeñas... Además, ¿tienes personajes? Tienes a... Por ejemplo, Tales of the... Tienes ahí a... Bueno, Waffe te está ya muy visto, pero bueno, tienes a Dengar, tienes a Bosch, no sé, tienes cosas muy interesantes. Tales of the Crimson Dawn, ¿te imaginas? Con Dark Maul, estaría bastante guay. Cácil, tío, sacas un... un... uno de Dark Maul y yo qué sé... Dark Players, por ejemplo, ya sería súper épico, pero no sé, tío, pero por lo menos Dark Maul... Claro, es que también The Seed tampoco puedes meter... Hombre, Palpatine, a lo mejor, Palpatine y Dark Maul y que cuentes la historia un poco... Claro, pero es que también contar la historia de Palpatine en animación se te queda corto, ¿no? Dices, joder, quiero saber mucho más del inicio de Palpatine, ¿no? Que nunca lo hemos visto. Bueno, el inicio de Palpatine podrían llegar si hay más temporadas de Aqualite, entonces yo creo que se lo podrían guardar por ahora. Sí, sí, totalmente. O para una película futuro, si ven que Aqualite tiene éxito o que tal, que puedan conectarlo con una película y sea algo más heavy con más presupuesto y demás. Ya, pero dudo que lo hagan porque una peli de un villano no creo que lo hagan. Aqualite lo hacen porque al final es en plan, sí, parece que son malos y no sé qué, pero va a ver que son buenos al final. Ya. Ya sabes que Disney no, en ese sentido, no se atrieve a hacer tipo como quieras. Venganza de los Sith. Sí, o Deadpool, ¿sabes? Que es algo bastante violento y demás. Entonces, bueno. Yo creo que al final tienen que atreverse a hacer una venganza de los Sith, tío. Al final es lo que choca, es lo que te marca, es lo que al final también, en lo que no todo es de arco iris, ¿no? Y que el imperio, los Sith, todo supone también eso, esa parte oscura, ¿no? De la galaxia y eso a mí es lo que me gusta. A mí la verdad es que es lo que, a mí por ejemplo, pues es lo bonito de Star Wars, de lo clásico, ¿no? De, oye, que no todo sale como a la primera, que hay Sith, que hay imperio y eso es lo que mola. Andor, Andor es un clan o ejemplo, ¿no? Que siempre lo tenemos ahí en mente, ¿no? Ostras, de que no todos... Tales of Rogue One. Tales of Rogue One. Hombre, poca broma, cortos de, de, de Chiru Dingwe con Malvus y con Malvus y Budi Rook, tal vez, yo que sé, de que como no los hemos visto mucho, ¿sabes? Sí. O incluso de Andor conociendo a K2, aunque eso ya se verá en Andor, así que no. Budi Rook, como llegó al imperio, como conoció a Gael Enerso y pues Chiru Dingwe, como entró a toda, a la iglesia de los Wills y todo ese, todo ese rol. Sí, sí. Pero bueno, chicos, yo creo que aquí lo dejamos, me ha encantado hablar también de esto porque, bueno, ha salido así ya hace una semana, no, un mes casi, no, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya de que ha salido esto. Pues sí, casi tres semanitas más o menos del trailer, sí. Y pues nada, espero que la gente disfrute, que disfrutéis del episodio de pasado mañana de The Bad Batch y bueno, ya veremos cuándo haremos directo y al final de temporada seguramente tardaremos porque lo veremos juntos, vendrá aquí de visita a Zabrak y entonces pues veremos, veremos qué hacemos y pues nada, chicos, gracias por el directo y si lo veis después que gracias por ver retransmitido y nada, que nos vemos en el próximo.